Queremos pedirles con todo muy comedidamente que únicamente podemos hablar por cuestiones de confidencialidad de lo que hay en este momento, que no nos pregunten nada diferente a lo que hemos hablado en el día de hoy. Lo que estamos hablando es de la cartera que tienen las entidades departamentales con Electricaribe. Y en este momento pues nosotros hemos hecho con ellos un recuento. Nuestros hospitales deben un total aproximadamente de unos 7 mil millones de pesos, de los cuales prácticamente la mitad lo debe el CARI y también lo debe el Juan Dominguez Romero que debe unos 592, Sabana Larga debe 838. Todos estos a su vez también están debiendo, a ellos les deben una plata, Caprecon, Salucop les debe una plata, que viene precisamente el próximo viernes, va a estar acá todo el día con nosotros el Ministro de Salud. Y el Ministro de Salud entonces viene seguramente pues con una fórmula para tratar de pagar la deuda que a su vez Caprecon le debe y Salucop le debe a nuestros hospitales. Y de esa manera pues nosotros tendríamos cómo pagar toda la cartera que nuestros hospitales deben a toda esta, a Electricaribe. La realidad es que nosotros creemos que, ella nos ha pedido algo que nos parece supremamente importante, es que los pagos que corresponden a los meses de noviembre y diciembre se den y en lo restante haríamos un gran acuerdo de pago este próximo mes de enero. Y de esa manera tendríamos lo que es la parte de salud al día. Y el otro tema son aproximadamente otros mil millones de pesos que deben nuestros colegios. Los colegios deben pagar su energía con lo que corresponde al rubro de calidad educativa. La calidad educativa se elegirá directamente a los municipios. Y los municipios a su vez una porción importante de esta calidad del servicio educativo lo dedican al pago de energía eléctrica. Vamos a tratar de que haya un giro directo del Ministerio a Electricaribe para abonar pues las deudas que tienen. Son aproximadamente unos mil millones de pesos que también estamos discutiendo en el día de hoy. Claro que sí, muy satisfecha porque esta reunión la teníamos planteada hace muchos días para poder buscar una alternativa de pago en el área de salud de los hospitales que todavía estaban con unas deudas muy altas. Tenemos hospitales con deudas de más de dos años, hospitales que tienen más de 30 meses de deuda y pues estamos buscando alternativas para que puedan ponerse al día. ¿A cuánto hacían esa deuda?